Yo siempre amé la libertad de andar sin dueña y sin collar Un poco aquí y un poco allá Sin otra ley que disfrutar, sin otra idea que vivir Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer te conocí, me enamoré Como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Yo nunca fui de renunciar Por un detalle nada más A una mujer ya lo verás Si no lo sabes, lo sabrás Yo amaba siempre sin pensar Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer te conocí, me enamoré Como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido Voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor, aunque deje media vida en el camino Voy a ganarme tu amor, aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido El amor de mi vida has sido tu No solamente yo, todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias, siempre Me duele más dejar de ti que dejar de vivir Me duele más tu amor, que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie le pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida has sido tu Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus restos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu poder El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas te ruego, no me dejes así Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma, quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas te ruego, no me dejes así Por más que pienso, no puedo entender Porque he morir, te pude perder Que de pronto me siento perdido En la salta de tu olvido, tu silencio y tu deser El amor de mi vida has sido tú Sigue siendo tú El amor de mi vida has sido tú Un extraño hechizo, el amor de magia negra O de luz mi vida Qué obsesión, qué tentación Es por orgasmo que quiera un ojo y lazo Al oír tu voz, al rozar tu piel Al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Que perfecta, mi única sensación, ay que morbo y que pasión Amor mío, ella se me ha hecho Amor mío, que vivo Que esclavado en mi vida Como un puñal que aunque guíe no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder dejarte sobre mí Ya estás mi vida, soy por ti Mis pies y manos, mis manos, tienes bien atados Sin mi corazón, acorralado y al fin has tanto Cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero no tengo paz Y mucho menos cuando te vas Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, que me has hecho Amor mío, amor mío Abre tus brazos Abre tus manos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura caríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guardarme junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío, amor mío Contigo, 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 amor mío Para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío Hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío, contigo, 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 amor mío Para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío Contigo, contigo, amor mío Para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío hasta el final Por la magia que ha Fermali Quanto continuerai Dici, dannerai Ma non potrai capirlo Ti sentirai come un cane Tirado al guinzalio Che non ne può più Nel vederla passare con l'uomo Che non sarai tu Io che ho gridato e l'ho pianto L'ho amata altrettanto Se non te non più di te E ho sentito trafiggermi il cuore A vederla con te Io lo so Perché io Ero con te Ma no Con lei non vincerai Non la controllerai È solo il tuo momento Lei verrà Per te si spoglierà Ma solo se ne andrà E non potrai fermarla E finirai E finirai Per trovarti Con le altre Che han perso E non capirai Di essere stato scoperto O lasciato Per curiosità Avanti dormi il tuo sonno Sereno Da povero Ecemo Che ancora non sa Che stai seguendo Un'estella Sbagliata E che naufragherà Io lo so Perché io Ero te Ci sarà un posto E renderti conto Lo stesso racconto Che senti da me Lo starai ripetendo All'altro Che seguirà te Ero te Tempo fa E domani Verrà E sarai In me Ero te La Iglesia de Jesucristo Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia La laguna che cambia colore Come le nostre stagioni di cuore Se una donna la perdita puoi ritrovare a Venezia Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia Come due innamorati malati d'amore a Venezia Che struggente guardarti andar via Come una gondola senza la scia Puoi tornare a cercarsi e volersi solo a Venezia Se venire per l'eternità Venire per l'eternità Venire per l'eternità Come le nostre amore senza il par Quante volte ho pensato che se non ci fosse Venezia Dove andrebbe lui cuore a sognare l'amore di Venezia Sulla piazza San Marco sei mia C'è il carnevale per un'altra folia C'è sempre un canto di amore e poesia Sulla Venezia Se venire per l'eternità Venire per l'eternità Venire che ne Gabeva Con l'amore in tutto il mondo in Cies Se venire per l'eternità Venire per l'eternità Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Salud, venís, por la eternidad, lo sol no morirá, como nuestro amor esencial en el mar. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¡Gracias! 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 Quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. ¡Gracias! 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 ¡Y píae! ¡Y píae! ¡Y píae! ¡Y píae! Jinetes por el cielo van, y no se detendrán Detrás de aquel jinete van diablos en tropez Que gritan y castigan sin descanso a su corcera Son tantos los amores que en su vida traiciono Que nunca encontrarán perdón en otro corazón Y pilla él Y pilla él Jinetes por el cielo van y no se detendrán Pusieron rosas rojas en memoria de su amor El cielo se ha encendido con un huello resplandor Y ya la enamorada le ha sabido perdonar Por no su culpa la oración Por fin descansará Y pilla él Y pilla él Jinetes por el cielo van y no se detendrán Leyenda de un jinete que calopa sin cesar Cumpliendo la condena de cruzar la eternidad Por traición era en vida lo que fue su gran amor Sembrando llanto y dolor con otro corazón Y pilla él Y pilla él Y pilla él Jinetes por el cielo van y no se detendrán Y pilla él Jinetes por el cielo van y no se detendrán Jinetes por el cielo van y no se detendrán Jinetes por el cielo van y no se detendrán Jinetes por el cielo van y no se detendrán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no concibe que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. ¡Suscríbete al canal! Y sigo insistiendo en tu amor, que se perdió en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde llega. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. Y vivo caminando sin saber dónde llega. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. Yo sigo siendo aquel... A pesar de las dudas y mi eterna locura, yo sigo siendo aquel... Eterno caminante... Que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco. Un loco... Que vuelve a equivocarse... Y vuelve a levantarse... Y que ama con la fuerza... Y que ama con la fuerza... De un loco... Yo sigo siendo aquel... Yo sigo siendo aquel... Que cuando muere, muere el sol le echa de menos. Yo sigo siendo aquel... Que vive cada noche entre sus besos... Yo sigo siendo aquel... Que mira cada noche a las estrellas... Y siempre les pregunto... Igual que tantas veces... Si está durmiendo ella... Yo sigo siendo aquel... Yo sigo siendo aquel... A pesar del silencio... Del aplauso o el beso... Aún sigo siendo aquel... Eterno solitario... Detrás de un escenario... Y por obviedad un poco... De todos... Que vuelve a equivocarse... Y siempre vuelve... A levantarse... Y que ama con la fuerza... De un loco... Yo sigo siendo aquel... Que cuando muere, muere el sol... Le echa de menos... Yo sigo siendo aquel... Que vive cada noche entre sus besos... Yo sigo siendo aquel... Que mira cada noche a las estrellas... Y siempre les pregunto... Igual que tantas veces... Si está durmiendo ella... Yo sigo siendo aquel... Que cuando muere el sol... Le echa de menos... Que sigo siendo aquel... Que vive cada noche entre sus besos... Yo sigo siendo aquel... Que mira cada noche a las estrellas... Y siempre les pregunto... Igual que tantas veces... Igual que tantas veces... Si está durmiendo ella... Yo sigo siendo aquel... Yo sigo siendo aquel... Yo sigo siendo aquel... No lo ve... El mismo... El de siempre... Que sigo siendo aquel... Que sigo siendo aquel... El amor... No es la tristeza... La agonía... No saber... Aunque te haga alguna vez... Decídame... Saltar sin red... Hay amor... A veces norte... A veces leña... Sin arder... Te hago un sitio... A mi costado... Y tú me enseñas... Cómo hacer... Y el amor... Se da y se toma... No es un fuego... A cara o cruz... Si el amor... Es una rosa... Tendrás... Tres vidas... Como tú... Ay amor... Llévame contigo... Que le temo... A la noche oscura... Son tan largas... Las madrugadas... Cada día... Son más profundas... Ay amor... Llévame contigo... Que te busco... Y encuentro... Es tu lugar... Tengo sed... Y me das... Tu angustia... Tengo prisa... Y no llegas nunca... Si el amor... Fuera un claro... De luna... Si es amor... Quien... Nos abraza... Y no sabemos bien... Lo que eres... Debes sedes... Debes orden... Por debajo... De la piel... Esta sangre... En desconcierto... Dos sentidos... En... Tropez... Él me manda... Y yo obedezco... Donde vaya... Voy... También... El amor... Se da y se toma... No es un juego... En cara al cruz... Si el amor... Es una rosa... Tendrá espinas... Como tú... Ay amor... Llévame contigo... Que le temo... A la noche oscura... Son tan largas... Son tan largas... Las madrugadas... Cada día... Son más profundas... Ay amor... Llévame contigo... Que te busco... Y encuentro espuma... Tengo sed... Y me das... Tu angustia... Tengo prisa... Y no llegue... Su... Gris... Gris... Mi amor es gris... Cuando me encuentro lejos de ti... Gris... Gris... Mi amor es gris... Si no te tengo cerca de mí... Mi amor... Se vuelve azul... Cuando tus manos... Puedo estrechar... Mi amor... Se vuelve azul... Cuando en tus brazos... Me haces soñar... El amor... Siempre es de un color... Azul... O gris... Y al final... Tú... Y yo... Gris... Gris... El día es gris... Todo está gris... En cuanto te vas... Gris... Gris... El día es gris... Todo es muy triste... Cuando no estabas... La... 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 Azul, azul o gris, y al final solo tú y yo Gris, gris, mi amor es gris, cuando me encuentro lejos de ti Gris, gris, el día es gris, todo es muy triste cuando no estás Todo es muy triste cuando no estás Cuando no estás Por fin has hablado, te has quedado tranquila Parece mentira que seas así Que hayas sido capaz de ocultarme en todo este tiempo Que aunque a veces reías por fuera, sufrías por dentro Que otra cosa esperabas de mí He tratado de hacerlo mejor contigo Amor Y de golpe me dices ahora que estás, estás tan vacía Y me lanzas el reto de hacerte vivir otra vida Si supones que yo no me atrevo No conoces quién soy todavía Acepto tu reto Donde hubo silencio, pondré la palabra Donde hubo una queja, pondré una diabla Acepto tu reto Haré que despierten de nuevo tus caras Y llego amor a un día Que no pase nada Que rían tus ojos Y lloré tu alma Por fin has hablado Te has quedado tranquila Que extraña alegría la que hay hoy en ti Has debido decírmelo antes en vez de aguantarte Estas cosas que son importantes no deben callarse Si faltaba la luz en tu vida Si faltaba la luz en tu vida Si el amor que te di no te hacía No me digas No me digas que no fue difícil Llevarlo en secreto No podías seguir por más tiempo Vintiendo ante mí Acepto tu reto Donde hubo silencio, pondré una palabra Donde hubo una queja, pondré una mirada Voy como mañana Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama planca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Un tiempo de amor Amor oscuro Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando Alumbra Ese amor que vive en penumbra Escondidas Tengo que amarte Cara escondidas Cara escondidas Como buco para mí Escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo fuerte Escondidas Cada tarde Que siento Que siento Fiel de ángel Somos Conversación Predilecta De gente Que se cree perfecta Somos Somos de esos Amores Prohibidos A menores Por ser Por ser Como son Escondidas 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 Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo fuerte Escondidas Escondidas Que se cree perfecta Cada tarde Cada tarde Te siento Fiel de ángel Amor Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta El cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevó tu adiós Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente y la alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, Limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción La danza y la canción Habrá que ver la fiesta El cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevó tu adiós Se lo llevó tu adiós Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente y la alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, Limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Déjame que te cante Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, Limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Déjame que te cante Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Cuando se acaba el amor Se va la vida con él Y queda un amargo sabor Y un frío extraño en la piel Cuando se acaba el amor Se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor Se vuelve todo cristian Y buscas a tu alrededor Y buscas a tu alrededor La inútil explicación Cuando se acaba el amor Se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor Le pone un velo a las cosas Sordinan los sonidos Y a los poemas prosa Y en el pincel del pintor Que inventan la realidad Se va apagando el color Como por casualidad Y si el olvido es dolor Cada recuerdo un puñal Y si el olvido es dolor Cada recuerdo un puñal Cuando se acaba el amor No hay prisa para vivir En tiempo cobarde y traidor No quiere ya transcurrir Cuando se acaba el amor Se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor No existe ya el porvenir Se pierde todo el valor No puede sobrevivir Cuando se acaba el amor Se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal El alma se hace vapor Y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor Se va la vida con el No hay un poco más Y el corazón de cristal 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 Pero un hombre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura, siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora, y es por eso que mi alma llora, y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una moría, mi vida así es morir mi amor, y por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía, vivir así es morir mi amor, y ya no puedo más, vivir así es morir mi amor, vivir así es morir así es morir mi amor, y ya no puedo más, vivir así es morir mi amor, y ya no puedo más. Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón sin escucharme Me di la vuelta y me marché Quién sabe a dónde Y por las calles me sentí Tan solo Y me perdí de bar en bar buscando a alguien Y estaba ella y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir Ni un te quiero Y sin embargo esa mujer Me dijo tantos Y de repente me olvidé De ti Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y me perdí en la noche Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y comencemos Y también nos perdimos en la noche Y un te quiero Y después nos perdimos en la noche Y debí en la noche Y fija en la noche Y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas y fuimos dos. No te sorprendas si un día por la calle ves que mi boca te busca en otros besos no te sorprendas amor si alguna tarde me ves hablando solo en un café No te sorprendas si un día del otoño me ves perdida corriendo por el parque quedé atrapada una vez en su mirada y me he quedado presa en su amor Amor, poema inacabado que se lleva al mar cometa de colores que se echó a donar y nunca, nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, te pierdo repitiendo la palabra amor ¿Qué será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más? Te quise y ahora nos decimos adiós No te sorprendas si un día entre mis cosas descubres algo que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor si en mis bolsillos descubres esas cartas de amor No te sorprendas si un día no me encuentras iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor si entre mis libros encuentras una suave sin color Amor, poema inacabado que se lleva al mar cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, te pierdo repitiendo la palabra amor ¿Qué será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más? Quise y ahora nos decimos adiós Amor, poema inacabado que se lleva al mar cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió Y dice y ahora nos decimos adiós Amor, poema inacabado que se lleva al mar Y yo quiero decir Si puedo pedir Que a partes de mí Este calificiano deseo Su amargura Ahora quema Yo he cambiado Y no sé Porque he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino De tres años Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo Lo que tú Quieras de mí Deja que me odien Que me claven En su cruz Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Y que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame por favor Mírame fuerte Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Mírame fuerte Mírame fuerte Mírame fuerte Lusiana, 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 tú eres como una flora La Billa, la Billa, la Billa, la Billa, la Billa. Endelos sin jeder Tag mit dir. Ich dachte nie an morgen, das Glück macht die Gedanken leer, doch dann kam der September, ich sah dich nie mehr. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, Luziana, seit heut wird kalter Regen, regat auf die Welt. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. Luziana, verblüht sind all die Blumen im bugernden Feld. que conectan mi razón, cada lapso, cada instante, acentuada más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor, y me fundo en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo, tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo, se hizo el silencio entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo, y con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. La, 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 la Por aquellos estancos de grida y de rumores, yo quiero al cielo de darme un poco de tiempo, porque he de gastar todavía un poco de amor, yo quiero al cielo la estrella de la mar. La suya fiducia la estringo con la mía, en mezclar los guardos de un anciano, la suya salleza con la mía alegría, que quiero al cielo la noche de un amigo, percuales seres que chichis son solo hijos, o el mío respiro sul tuo viso antico, que la suya ombra si sobra ponga el mío. Yo quiero al cielo un pedero ogni mattina, tutto al suo posto que niente può cambiar, que el sol espunta encima la collina, e poi en quel mare lui si tufferá. Y quiero al cielo que no sea più lontano, o el horizonte que cerco y troverò. Y quiero al cielo un seño se lo può. Hoy le quiero, il mio cane fedele, que me acompaña dai monti fino al mare, vorrei vedere sorrisi come miele, aunque si invoca en cualquier volta il sale. Y el mío destino no me voglia obbligar, a ser la luna invece de Pierrot, y que qualcuno possa capire, que la mía vida lo spesa como son. Yo le do mando el volo de los uccelli, el loro canto, la loro geometría. Yo quiero al cielo que no sea più lontano, o el horizonte que cerco y troverò. E quiero al cielo un seño se lo può. Yo quiero al cielo un poco de silencio, per quell'istante de grida y de rumore. Yo quiero al cielo un po' di tempo, oh, oh, oh. Yo quiero al cielo un poco de silencio, per quell'istante de grida y de rumore. Yo quiero al cielo un poco de silencio, per quell'istante de grida y de rumore. Orio Chaco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.